Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Los routers de GL Inet tienen una serie de características de seguridad que los hacen muy interesantes para el usuario doméstico. Sin embargo, a pesar de que su sistema operativo OPEN WRT soporta VLAMS, el formulario para la conexión triple P-O-E no dispone de un campo para establecer la VLAM de Internet. Para aquellos que no lo saben, Movistar utiliza VLAMS para segmentar el tráfico de red. Así que si no se establece un valor de 6 para la VLAM de Internet, la conexión no funciona. Si quieren saber más sobre la triple VLAM de Movistar, dejaré un enlace en la caja de descripción a otro de mis vídeos, donde explico detalladamente cómo funciona. Antes de comenzar con la configuración, me gustaría invitarle a que se suscriba a mi canal, me dé un like, comparta el contenido y active la campanilla de notificaciones. Para configurar la VLAM de Internet, hay que acceder al router vía SSH y editar un fichero de configuración llamado NETWORK, ubicado en barra ETC barra CONFIG. Una vez que esté conectado y haya abierto el fichero NETWORK, busque el bloque para la interfaz 1, pues no es necesario para realizar la conexión. Si su proveedor de Internet no es Movistar, entonces sustituya 0.6 por el valor correspondiente a la VLAM de Internet de su proveedor. Por ejemplo, para DIGI no es 0.6, sino 0.24, porque esta compañía usa la VLAN 24 para los datos de Internet. En resumen, seleccione triple P o E como protocolo para la interfaz 1 en el panel de administración. Introduzca su nombre de usuario y contraseña. Pulse el botón Aplicar y luego acceda al router vía SSH para editar el fichero NETWORK como se indica en este vídeo. Una vez que haya terminado, recuerde guardar los cambios y reiniciar el router con el comando REBOOT para empezar a trabajar con la nueva configuración. Listo, le gustó el vídeo. Genial, en mi canal puede encontrar muchos más sobre esta temática. Por favor, entre, eche un vistazo y suscríbase. Muchas gracias.